¿Qué es lo que se llama Beatriz Gutiérrez? Buenos a todos, mi nombre es Beatriz Gutiérrez y tengo 26 años. Represento a mi ciudad, Ávila, en este certamen Miss World Spain 2018. Hace un año terminé mi grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y actualmente trabajo en el sector de la banca. Entre mis hobbies están el turismo y la gastronomía y por eso he dedicado mi talento a realizar algo de cocina. Mi proyecto social está dedicado a un proyecto comunitario que se llama Futuro Vivo. Es un proyecto que se desarrolla en Guatemala y está dedicado a los más desfavorecidos, en apoyo en la enseñanza, en la educación, entre las familias que están en situación de pobreza extrema. Y bueno, pues va por ellos, se realizó ferias para recaudar fondos y destinarlos allí. Y bueno, pues nada, que sepáis que en mi página de Facebook podéis seguirme, ahí marcamos todos los pasos de la semana. Y para aquellos que os animéis podéis venir a Rota a ver la gala final que se celebrará el día 15 a las 9 y media. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.